El Atlas ya piensa en el 2021, a pesar de que el Guardianes 2020 sigue en acción, los Zoros trabajan en la madriguera de cara al próximo año en la espera de cerrar contrataciones y dar el mayor número de armas posibles a Diego Coca, con la incorporación de Aldo Rocha quien ya reportó a la Perla Tapatía y realizó exámenes médicos, las cosas no van a parar, ya que el técnico y los que le rodean esperan un paquete de jugadores provenientes de Santos Laguna, encabezados todos por Julio Furch. El atacante ya fue informado que interesa a los rojinegros y solamente se necesita que termine su periodo vacacional para dar su aval y convertirse en el segundo refuerzo de la campaña, pero llegaría acompañado de dos juveniles, el primero es Adrián Lozano, quien ha tenido pocos minutos con los guerreros, de hecho, son apenas 198 en 6 partidos, por lo que Atlas se presenta como la opción para darle mayor participación. El último será el regreso de Brian Garnica, quien fue formado en la cantera de Atlas y volvería al equipo de sus amores para buscar un lugar en el once titular que ha sufrido para encontrar jugadores efectivos por las bandas. Garnica incrementó sus minutos de juego en el último semestre con los laguneros, sin embargo, con el regreso de Brian Lozano podría tener menos oportunidades, por lo que no se ve con malos ojos que vista de nuevo la camiseta de los zorros. El jugador salió de Atlas para el clausura 2019 para enrolarse con Santos Laguna, disputando 33 partidos, debutó en el fútbol mexicano con la camiseta de los tapateos en septiembre de 2015, con los que jugó 7 torneos en la primera división. A lo anterior se le deben agregar las bajas de Jesús y Sahara y el atacante Ignacio Geraldino, quienes son los hombres que llegarían a Santos Laguna en el treque entre los equipos de parte de Grupo Orlegui. Una vez solucionado ese problema, lo único que resta en cuestión de contrataciones para los rojinegros es cerrar la incorporación de un defensa central, además de un lateral por izquierdo. ¿Y tú qué opinas acerca de ese intercambio de jugadores? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.